Yo quiero decir a través de este diálogo, el cariño inmenso de toda la familia Organá, que es un parciero en todas las horas, que tú sabes ahí lo que Organá aporta a ese, como te decía, a esos 300, 500 de la edad, el nombre de Torracina, el Fuyorsi, que saben que tiene un cariño inmenso, y todo el resto del tiempo, que es fácil que nos puedan aportar Ciudadanos de Lina. Yo creo que esto aquí en ese tamaño tiene un poco, tiene un poco de contenido. Organá, con certeza. No hay poco, hay mucho. En realidad, a gente debe mucho a esos parcieros que, gracias a Organácte, por ejemplo, a gente puede llegar a los animales a nivel de preparo físico, a nivel de composición corporal, que a gente precisa y es esencial para una prueba de tanta exigencia como es el Fren de Oro. Entonces, el Fren de Oro es una prueba muy exigente, porque si a gente no tenemos todo opinado, desde que hay un animal que tiene composición, trabajo encima de él, una nutrición adecuada, una suplementación adecuada, para a gente conseguir llegar adelante a un alto nivel fundamental. Y la marca de Organácte tiene mucha mi admiración por eso, ya que somos parcieros, y sin hablar en la persona del Dr. Bacila, del Jorge, Dr. Bacila para mí es un cara diferente, tiene mi admiración, y soy muy grato a él y a Organácte por eso que hicimos aquí juntos. ¡Gracias!